Premio Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2019, categoría a la trayectoria científica A, señora doña María José Sánchez-Pera. Buenos días, María José Sánchez-Pera, tengo una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de estudios epidemiológicos y proyectos de investigación relacionados con la etiología, la asistencia y la supervivencia de pacientes con cáncer. Ha liderado y ha colaborado en más de 30 proyectos de investigación de ámbito europeo, nacional y autonómico. Se encuentra entre los investigadores más citados del mundo en el año 2018 y, además, por promover la excelencia de la investigación para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de las personas con cáncer, recibe este reconocimiento. Y ahora la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento a la comisión y a todas las personas por la iniciativa de estos segundos premios de Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Este reconocimiento es a mi trayectoria científica que he desarrollado siempre en Granada. Me formé aquí, hice el doctorado aquí, hice la especialidad médica aquí en el Hospital Virgen de la Nieves y, desde entonces, estoy trabajando en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Recibir este premio, para mí, es un reconocimiento, de algún modo, al trabajo bien hecho, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio personal. Y es, como ya han dicho mis compañeros, es un reconocimiento no a mí personal, sino a mi grupo de investigación. He adscrito al Registro de Cáncer de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero también al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y al Ciber de Epidemiología y Salud Pública a nivel nacional. Para mí, este premio, que quiero compartir, por supuesto, con mi grupo de investigación, se lo dedico a mi familia, a mi madre, que nos dejó hace unos meses, pero sobre todo a mi hermana, que tiene un cáncer de ovario y está luchando en este momento, está hospitalizada y la van a intervenir en una hora. Y este reconocimiento no es más que un impulso, muchas ganas de seguir haciendo la mejor investigación de excelencia para, como se ha dicho anteriormente, poder avanzar en la investigación en cáncer, tanto en la etiología del cáncer como en cómo diagnosticamos y tratamos a los pacientes del cáncer, pero también a mejorar su calidad de vida de los pacientes con cáncer y a mejorar, sin duda, su supervivencia. Muchísimas gracias, de corazón, en estos momentos personales difíciles para mí. Muchísimas gracias. Bueno, pues me queda un único y último sobre. Es para el galardón Granada Ciudad de la Ciencia y la Innovación.